hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí ya no me voy a disculpar por el ruido porque siempre tengo un abanico a un lado porque hace mucho calor en montarrey ahorita entonces ya si hay mucho ruido es eso en fin hoy vamos a grabar un videito como de primeras impresiones y una review y un full day wear test algo sobre estos correctores de VH Cosmetics que son los VH Studio Brow Cream Contour Palette este está aquí no me había dado cuenta que estaba de que desenfocado esta paletita la compré a principios de junio fue cuando estuvo el hot sale que hubo como muchas ofertas en las páginas en línea la compré directo en la página de VH Cosmetics ahorita en la página están en 14 dólares es una paletita de 10 correctores en crema como yo lo compré en el hot sale me vino con un descuento sin embargo no encuentro el precio no me acuerdo cuánto me costaron estas exactamente creo que fueron como 11 dólares o algo por el estilo es una de plástico tiene aquí un pequeño botón para abrirla y son correctores en crema trae ahorita un plástico protector esto pasa con los correctores en crema sudan entonces en la cajita por la parte de atrás trae como una descripción del producto son 10 tonos de correctores les queda como a todos los tipos de piel es fácil de esculpir definir y resaltar como tus facciones fácil de difuminar o sea se derrite como que se combina muy bien a tu piel y te permite irlo construyendo todos los productos de VH Cosmetics son cruelty free y creo que es un muy buen punto se pueden aplicar con brocha con una esponjita húmeda o con los dedos bueno no les expliqué pero ya traigo base, puse primer, base y mis cejas lo que yo hago normalmente es que aplico mi base, cejas y después mis correcciones de luz para poder limpiar las cejas también mi base que utilicé hoy fue Maybelline Super Stay en el tono 120 que es la que ahorita me está funcionando súper bien le vamos a dar una prueba a estos correctores con todos los productos que me funcionan bien a mí el polvo que me funciona bien, la esponja que me funciona bien, la base que me funciona bien todo lo que ya sé que me gusta como se ve lo vamos a utilizar entonces lo que voy a hacer primero es que voy a tomar este tono de aquí que es el primerito que está súper clarito lo voy a aplicar en mis puntos de luz y vamos viendo el acabado ok, a primera instancia a como se ve aquí en mi brochita están muy suavecitos pero creo que sí va a ser una cobertura muy baja literal huele a maquillaje, eso huele se siente muy cremosito pero de esa sensación que dices al ratito voy a brillar un chingo espero estarme equivocando a como siento ahorita el producto ok, realmente sí es fácil de difuminar a comparación de los correctores de Morphe, el 20 con que es también una paletita de correctores eso lo siento muy pesado, siento que son muy batallosos para difuminar ok, voy a agregar otra pequeña capa, lo voy a tomar directo con la brocha, con la esponja perfectamente puedo ir agregando otra capa y no me barro el producto de abajo no les voy a echar mentiras, estoy como un poco de que sabes, así como que no sé si me vaya a encantar, estoy queriendo que sí me encanten porque BH Cosmetics es súper económica he visto muchos videos sobre sus sombras que están súper padres, apenas como que estoy conociendo la marca compré sus bases y me encantaron, entonces tengo un poco de miedo de que no me vaya a gustar so far so good, me gusta como se ve ahorita sin embargo, creo que son de esos correctores como luminosos y no estoy segura de que me vaya a encantar tener un corrector luminoso siento que se puede comportar así en el transcurso del día vamos a utilizar otro tono para hacer mi contour yo creo que voy a utilizar este color de aquí que es el más clarito de todos los cafecitos este lo voy a tomar directo con la brocha, que es lo que normalmente hago agarré poquito realmente el primer color de los cafecitos y aparte es como un tono frío se me ve un poquito como... voy a quitar esto me duele la oreja siento que se ve un poco como lodoso si le encuentran algún tipo de lógica a mi palabra porque, o sea, estoy tomando este de aquí que es el más claro de todos pero no está lo suficientemente claro para mí no me encantó este tono y no sé si en cámara lo puedan apreciar pero estoy realmente súper luminosa entonces voy a sellar primero con polvo translúcido para seguir con este sistema de polvo translúcido voy a estar usando Coty Air Spawn en el tono Translucent Extra Coverage chales, estaba muy emocionado fuera de cámara voy a terminar el resto de mi maquillaje pero antes de irme quiero solo tratar de arreglar este sistema entonces voy a usar esta paletita de The In Studio Contour Kit voy a tomar una combinación entre estos dos tonos voy a terminar mi rostro fuera de cámara y regreso en un momentito ok, pues ya terminé el resto de mi rostro sí estoy un poco disgustada la verdad no les voy a mentir no con la parte de cómo se aplicaron sino por los tonos sí me gustó mucho lo de lo... para iluminar el rostro lo que no me gustó fue los tonos para hacer el contour en mi opinión está muy oscuro para personas con su tono de piel claro como el mío eso es algo de lo que no me gustó yo hubiera gustado que su rango de colores fuera un poquito diferente X, yo soy nadie de verdad para opinar sobre este tema pero para mí el rango de colores al menos en la parte oscura no está muy variado creo que pude hacerlo funcionar lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de fijador este es de Hard Candy Longwear mi primera impresión ahorita no es como que la mejor pero sin embargo no quiero que esto afecte a mi resultado final ahorita son las 3.40 de la tarde al ratito voy a ir a hacer ejercicio vengo llegando de viaje entonces tengo que acomodar varias cositas tengo que ir a salir a asistir al mundo entonces voy a ir haciéndoles como check-ins a lo mejor con la cámara de mi celular e irles comentando cómo veo mi maquillaje en el transcurso del día so far so good o sea no es como que el mejor producto así como que lo tienes que tener ya sin embargo creo que está a buen precio si eres makeup artist si vas empezando si no tienes muchos productos creo que puede ser buena adquisición el empaque está padre me gusta que tenga este como botoncito para que abres y cierras para la protección del producto y bueno espero que este review les pueda servir a muchas y a muchos para ver si lo compran o no lo compran hasta ahorita vamos a dejarla aquí nos seguimos viendo en el transcurso del día ok primer check-in del día me gusta la parte del centro de mi rostro está muy luminosita el color me gusta si ven esto esto es lo que les decía que como que el color no me encantaba no sé a mí en lo personal no me encanta pero el centro sí oigan son las 8 de la noche ya tengo como 5 horas maquillada yo creo que todo sigue bien excepto mi labial yo creo que todo sigue bien ahorita hice casi como que unos unas visitas como muy enfocadas de que a esta área aquí no está nada brilloso yo pensé que iba como a sacar brillito en el transcurso del día por la consistencia pero nada o sea cero todo súper bien sí me está gustando se ve diferente o sea no se ve como que café rosa blanco o sea no parece napolitano como que así todo se mezcló en la piel y la verdad me está gustando creo que la solución a mi problema del color del contour es que voy a tener que mezclar un contour con un poquito de corrector claro para puntos de luz para poder hacer un color que a mí me quede antes de que se me olvide ya son como las 11 de la noche ya estoy lista para quitarme donde está mi cara quiero dar un último check in lo único que se me marcó fueron los lentes en cuanto al al corrector no hubo creases ni nada todo el rostro sigue estando muy bien ya tengo alrededor de unas 8 horas maquillada entonces creo que es muy buen resultado cambié de parecer al principio como que no me encantaban pero después de ver cómo se fueron usando durante el día creo que es muy buen producto creo que está muy buen precio 14 dólares 10 correctores lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que combinar algunos para llegar a mi tono ideal para mi contour pero lo hago muy seguido con mis clientas entonces no debe de haber problema para mí hacerlo conmigo del 1 al 10 le doy un 9 tema de ese punto menos es por el rango de colores creo que es muy buen producto me gustó mucho como se ve no se ve nada grasoso nada pesado se infumina súper bien realmente dice todo lo que dice que va a hacer lo hace si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y irme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web Liz Guajardo Mua en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye